Y Facundo, de la Cruz, bienvenido a la pista, el amigo para cantar en el Salón Manabú, Facundo, Noelia. No, ni el cielo ni el azul, ni el cierto tu candor, ni al fin tu juventud, tu compras el jardín y el bote de rubor que tiempa en tus mejillas y ojeras convertir para llenar de amor tu máscara de arcillo. Tú, qué tímida y fatal, te arreglas el dolor después de sollozar. Sabrá cómo te amé un día de verdad, sin fe ni maquillaje, ya lista para el viaje que no siente hasta el color final. Mentira, que son mentiras, tu amor y tu bondad, ni al fin tu juventud. Mentira, te arreglas del corazón, mentira sin miedo, de lástima de amor. Tu compras el jardín y el bote de rubor que tiempa en tus mejillas y ojeras convertir para llenar de amor, tu máscara de arcillo y tu máscara de arcillo. Mentira, que son mentiras, tu máscara de arcillo y el bote de rubor que tiempa en tus mejillas y ojeras convertir para llenar de amor.